¡Vamos que nos vamos! Te has quedado una mica, ¿no? Toma una estrella. Más abajo. Ahí. Yo salgo después de claqueta, ¿eh? Mira, porque tengo un corazón muy grande y pasa ahí el pum pum. Estilo, pillo aire. Ah, vale. Perdón. Toma uno por al... Al, al. Al, al. Y regueterista el carmel. Nos bajamos aquí. Se acabó, ¿eh? Hoy me lo metí, se acabó. O salgo con los amigos a dar una vuelta por la montaña, o me subo a la montaña pelada a los bunkers, o me vengo al campo y si está cerrado, pues salto a la valla. Esto se está grabando. Estaba buena, ¿eh? Estaba buena, ¿eh? ¡Pero sos un orión! Sí. Bruguera. Toda la familia estábamos trabajando ahí en Bruguera. Bruguera es del COI, ¿no? Sí. Eso para cuando hagamos el documental del COI. Y tendrán la gente más maca toda Barcelona. Tiene cuestas. Y mira por dónde me eché una novia y vine al Carmelo y dije, oye, este no vuelve a por aquí. Y no se escapó más Dice, este no mueve más por aquí A mí me agradaría que faci un casino Para los hermanos de Dibuitán Pues un parque de atracciones Y más parques para jugar Que sí, que si es por el frío Que lo digo yo, yo también los tengo La gente Hemos hecho muchas luchas Y conseguimos llevar el autobús El 24 a gran vista Que no iba allí a las barracas Y conseguimos llevarlo Porque nos montamos en el autobús Y le dijimos a Archo que tira para arriba Y fue para arriba Y a los dos o tres días ya estaba allí el autobús Pues que hay mucha, muy buena contaminación Y desde el año 76 Que nos compramos un piso ahí en el calle Vuelvo Pues estoy aquí No, pero me has preguntado ¿Qué es para ti? ¿Qué representa? Ahora la del sentimiento Yo ahora te voy a decir Ni una palabra Vale Ole El butano También tiene historia el butano No te entiendo bien Bueno, por el carmel, ¿no? Toma uno, Elena Jordi toma uno Frank toma uno Alex toma uno Luis Rico Custodia toma uno Bueno Eso me se ha olvidado de decirlo Lo más de lo más No sé si lo podré retornar Yo le digo No te voy a decir No te voy a decir Lo más de lo más No te voy a decir ¡Gracias! ¡Gracias!